Yo conozco al hombre que te ama, en realidad es mi mejor amigo, es voluble lo sé y a veces me cuesta tanto trabajo entenderlo, pero es tierno y afectuoso y cuando escucha tu nombre sus ojos brillan y su corazón se abre, te voy a decir algo, tómalo como un secreto, él me pidió que no te lo dijera pero creo que es muy importante que tú lo sepas, te extraña y a pesar de negar que te ama conmigo él no puede disimular, cuando escucha tu nombre te añora, cuando teme encontrarte se inquieta, guarda tu foto y la ve cuando quiere, recuerda tu teléfono y le duele no poder llamarte, platica con tus amigos como esperando en la charla que aparezca tu nombre y saber así de ti, créeme, le ha sido muy difícil vivir sin ti, a veces en medio de una frase corrida cierra sus ojos y no puede continuar, en esos momentos yo adivino que te has llegado a su mente y a él le duele recordarte, al principio él hablaba mucho de ti, no creía que te había perdido y su tono de voz al hablar sonaba algo entusiasmado, emocionado, quizá feliz pero eso un día cambió y él ya no te nombra, yo sabía que no era porque no quisiera, simplemente comprendía que ya no te tenía y el nombrarte le hacía daño, a veces se pone muy reflexivo y dice que se siente mal pero yo lo conozco mejor que nadie y sé que tú eres quien provoca su pesar al recordarte otras veces antes de ir a dormir eleva un pensamiento pidiendo que te cuides aunque en realidad lo que desearía es estar pendiente por él mismo de que tú estés bien estando él a tu lado le es difícil pensar en alguien más aun cuando presume de tener muchas amigas te es fiel porque tú no sales de su mente no, nunca me lo ha dicho, nunca hemos hablado de ti y no hace falta lo comprendo porque el silencio interrumpe su alegría y porque la presencia de otra mujer le es indiferente él daría todo porque tú volvieras, yo lo sé y dudo que lo creas no te quiere llamar, no te quiere buscar, no se quiere arriesgar porque si tú te negaras algo en él moriría si lo ves con otras mujeres recuerda que solo en ti piensa y que reconoce de inmediato tu voz tenía que decírtelo, tenías que saberlo y si te sorprende saberlo y quisieras saber su nombre conoces el mío y con eso basta y si te sorprende no no Gracias por ver el video.